Coméntame primero cómo surgió la Aveduría Nacional por los Derechos Humanos y cuál es su objeto principal. A ver, el nacimiento de la Aveduría Nacional de Derechos Humanos, Derechos Internacional, Humanitario y Paz nace en el contexto del estallido social. En el contexto del estallido social, en Medellín en particular, se presentó un fenómeno muy propio de esta ciudad. No sé si se presentaría en otros contextos nacionales, pero acá me apretó el fenómeno de que en todas las organizaciones de derechos humanos que existían en la ciudad, ninguna se quería comprometer de corazón a acompañar a los jóvenes que estaban en el levantamiento del estallido social en enfrentamiento con las autoridades. La gran mayoría de organizaciones de derechos humanos manifestaban que no iban a arriesgar sus vidas y su integridad arriesgándose acompañando a unos jóvenes que estaban haciendo un desorden y que ese desorden para la gran mayoría secuestamente defensores de derechos humanos no estaba justificado. hecho que para algún grupo de defensores de derechos humanos más convencidos de nuestro compromiso social dijimos nos toca o hacernos a un lado o nos metemos a acompañar a los muchachos. Pues dejamos del discurso a un lado y mejor nos metimos a acompañar a los muchachos y así lo hicimos. Efectivamente empezamos a acompañar cada una de las manifestaciones, organizaciones y partes que se realizaron en la ciudad hasta altas horas de madrugada. Inclusive acompañamos los enfrentamientos donde las autoridades, en algunos de los casos, cuando agredía o lesionaba a algún estudiante o algún joven, los trasladaban a las unidades de atención inmediata y nosotros buscamos la forma de que no fueran trasladados ni a calabozos o si los trasladaban a calabozos pues supiéramos a donde fueron trasladados para poder informar a las autoridades y organismos de derechos humanos para que se les fueran respetados sus derechos independientemente de la persona que fuera, independientemente del hecho que estuviera aconteciendo. Para nosotros no estamos haciéndole apología a la violencia, lo que estamos ahora defendiendo es un derecho fundamental de las personas que aquí, de forma consciente e inconsciente y con razón o sin razón, estaban protestando y para otros lo importante, acompañar el proceso. Y así lo hicimos en ese año del Estadio Social. ¿La verduría tiene personería jurídica y se beneficia a través de la economía solidaria o es parte de una ESAT? No, nosotros como verduría ciudadana tenemos personería jurídica, la formalización, parte de que ya la presión social y obviamente las amenazas, las persecuciones, inclusive los sufragios hacia varios líderes de la verduría que estaban activamente comprometidos con el Estadio Social y en el acompañamiento de los jóvenes, nos solicitaron las instituciones que tocaban formalizarlo. Ahí fue donde teníamos dos opciones, o lo hacíamos por la personería de Medellín o lo hacíamos por la Cámara de Comercio. Por la Cámara de Comercio era costoso, ya que nos exigían un recurso económico el cual no poseíamos, la gran mayoría no teníamos empleo, estábamos dedicados solamente a la labor de acompañamiento de la actividad de los jóvenes y por tal motivo pues no teníamos recursos, todos optábamos por la personería de Medellín. Y así fue con que en agosto de ese año nos lograron dar personería jurídica con el 648. En el folio aparecemos con la personería jurídica de la Veduría Nacional de Derechos Humanos del Instituto Internacional Humanitario y Paz con el número 648 de la personería de Medellín. Contame algunas situaciones o casos que hayan visibilizado algunos veedores que pertenecen a la organización. Por ejemplo, que te hayan llamado la atención o que sean puntualmente, que requieran atención en este momento por parte de las autoridades. No, ahí realmente fueron las últimas amenazas contra nuestra vicepresidenta Linda Caterine. Linda Caterine, ella es abogada, actualmente estaba trabajando en el año pasado en la cárcel de Pedregal y a raíz de su participación activa tuvo algunas amenazas dentro de la misma cárcel por su participación en el estallido social. La denunciamos, ella sacó toda la documentación, la mandamos a la Unidad Nacional de Protección, a la personería de Medellín, nos reunimos con la personería de Medellín, con la Defensoría del Pueblo, con la Subsecretaría de Derechos Humanos para empezar a buscarle la ruta de atención a esta denuncia. Al momento pues no hemos tenido ninguna respuesta, pero esas rutas se vienen alimentando, inclusive desde las primeras amenazas que se dieron en el marco del estallido social. Bueno, contame la situación particular que la actual administración tiene con la Política Pública de Derechos Humanos con la Política Nacional de Derechos Humanos. La Gobernación de Antioquia, haciendo eco de esa solicitud, creó la Política Pública de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia que se aplica para los 125 municipios del departamento. Pero desde el gobierno de Aníbal Gaviria, que se hizo el borrador de cómo sería esa política pública, hasta su diagnóstico y elaboración de un documento inicial que se hizo en el gobierno de Federico Gutiérrez. En la administración de Aníbal Gaviria se invirtieron 5 mil millones de pesos en el documento inicial del borrador de la Política Pública, de cómo debía construirse esa política pública. Federico se gastó casi alrededor de unos 7 mil millones de pesos en crear, convocar a las organizaciones de derechos humanos de la ciudad a que crearan la política pública, elaborar un documento, pero ese documento nunca, nunca se presentó al Consejo de Medellín. Quiere decir que esos 7 mil millones de pesos que se quedaron guardados en un cajón. Lo más grave es que la administración saliente de Daniel Quintero, también le solicitamos que se implementara esa política pública, que se desarchivara, la mandaron, la corrigieron, pero efectivamente se invirtieron otros 2 mil millones de pesos más a esa política pública, sin que al momento el municipio de Medellín tenga o cuente con una política pública de derechos humanos, derechos internacionales humanitarios y paz, para garantizar no solamente la convivencia en los diferentes territorios, sino la vida y la integridad de todos sus defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, a raíz de ese hecho, la Aveduría Nacional de Derechos Humanos, Derechos Internacionales Humanitarios y Paz, le profirió una carta a la personería de Medellín para que se investigara, por presunto detrimento patrimonial, a Federico Gutiérrez y la administración de Daniel Quintero, por no implementar la política pública de derechos humanos. En este momento estamos esperando, y estamos esperando la información concreta, porque así lo estamos solicitando, de la personería de Medellín, para que nos digan en qué va el proceso, tanto en Procuraduría, porque estamos buscando que se hagan las investigaciones para las inhabilidades, incompatibilidades que tenga el funcionario que haya incurrido en esa falta, también lo tenemos con la Contraloría para que se inhabilite y se sancione al funcionario que cometió ese error, y obviamente se le interponga una acción de repetición y obviamente ante la Fiscalía, porque esos detrimento patrimoniales o se pagan con el patrimonio propio o se tienen que pagar con cárcel. Entonces creemos que es un tema bien sensible el tema de derechos humanos y que vamos a estar en alerta máxima para no permitir que este Federico Gutiérrez, que llega nuevamente a la Alcaldía de Medellín, pase desapercibido en un tema tan delicado y tan vital y tan importante como son los derechos humanos y la subpolítica pública en la Ciudad de Medellín. ¿Qué rol y qué valor le concebís vos a la vebría ciudadana en cuanto a la participación ciudadana puede brindar para que la sociedad se apropie de lo público? Colombia tiene muchos organismos de control, pero son organismos de control que desafortunadamente son nombrados por las mismas instituciones y por los mismos gobernantes. Son instituciones de control, muchas de ellas, no estamos diciendo todas, muchas de ellas instituciones de bolsillo que tambalean según el tipo de gobierno que lleguen y defienden los intereses y los puntos de vista de los gobiernos que lleguen. Las vebrías ciudadanas se convierten en el único instrumento real, legal que tenemos para nosotros como ciudadanos inmiscuirnos en la administración pública y no como entes pasivos, sino como entes activos, ya que nos tienen que pasar la información completa, nos tienen que justificar los gastos y ante todos nos tienen que demostrar la pertinencia de esos gastos. Para nosotros, eso para la participación ciudadana es vital, máximo que cuando el ciudadano del común se había acercado, se intentaba acercar a las instituciones del Estado, del Estado las encontraba blindadas y cerradas para encontrar la reclamación a sus derechos. Hoy, gracias a esta adveduría, y a esta adveduría tan particular, porque es única en el país, es la única que tiene el contexto de derechos humanos, de derechos internacionales, humanitarios y paz, porque nosotros nos manejamos y nos movemos en ese contexto nacional e internacional, por eso creemos que esta adveduría con esas características es tan especial y creemos que va a generar impacto total en los territorios para ver si, si no logramos la paz total que propone el actual gobierno, si garantizaremos las garantías para que las acciones violentas no se repitan en los territorios y si se repiten, se les tengan a los responsables las acciones legales y penales correspondientes para que paguen por los crímenes que cometan contra los diferentes ciudadanos de los diferentes territorios de Colombia. ¿Algo más que valga la pena aclarar o mencionar sobre la adveduría o sobre el rol que juega actualmente esta organización en la sociedad? Pues lo más importante es que la adveduría está abierta a que todos los ciudadanos, hombres, mujeres o no importa el grupo poblacional al cual pertenezcas, puedas hacer parte de ella. Este es un espacio totalmente participativo, democrático, no estamos creando una secta religiosa, creemos que es un espacio donde queremos participar activamente con todos los grupos poblacionales y con ellos poder tener planes, proyectos y programas que tengan ese enfoque basado en derechos humanos y de género para que garanticemos que más adelante Colombia sea realmente, realmente un escenario internacional de la vida. Porque para eso creemos que debemos de tener una adveduría, para garantizar que la vida sea lo fundamental por encima de cualquier hecho social o cualquier violencia que se nos quieran imponer en nuestros territorios. ¿Usted pretende participar en la economía solidaria, la adveduría o no? Es que, no, pongamos algo, no, no, vamos a presentar proyectos, obviamente. No, la adveduría, ¿cómo nos financiamos como adveduría? Obviamente la adveduría, los veedores hacen un aporte económico muy módico cuando ingresan a la adveduría para que podamos mantener, si quieren, los aspectos de papelería y función permanente. Pero el Estado está obligado, según la constitución política, a que las organizaciones de participación y en este caso, como la adveduría, tengan recursos a partir de la elaboración de proyectos. Vamos a elaborar proyectos como fortalecer el tema penitenciario, humanizar esos centros penitenciarios y esos calabozos, proyectos como crear comités, mesas y colectivos en todos los municipios de Colombia, crear esa gran red nacional de derechos humanos, crear realmente, ojalá, un banco de derechos humanos y, ¿por qué no?, un verdadero laboratorio y observatorio nacional de derechos humanos para que nos permita tener un contexto permanente y objetivo y ante todo de primera mano y en tiempo real de lo que está pasando en todos y cada uno de los rincones de Colombia. Y, por último, serían proyectos como fortalecer estas nuevas advedurías desde los colegios, desde las instituciones educativas con nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay mucho por hacer. Creemos que la adveduría es un escenario de participación, como hay muchos más, pero que en este escenario vamos a hacer una gran labor por esa paz que tanto reclama y requiere el pueblo colombiano. No, efectivamente, el día pasado salió un comunicado, pues un medio de los medios de comunicación hablando de una propuesta del actual gobernador de Antioquia, de volver a reactivar una figura histórica que, para nosotros, como defensoras y defensores de derechos humanos, nos fue en el pasado, fue la red de informantes. Para el año en que se crearon un gobernador de Antioquia para la época, la propuesta nació solamente con que esta red de informantes se encargaría simplemente de pasar de forma inmediata y en tiempo real de la presencia de grupos armados o grupos subversivos en los territorios a las autoridades. Se encargaban simplemente de información. Pero, posteriormente, estos grupos de informantes se fueron convirtiendo paso a paso en lo que se convirtió el brazo armado de todos los grupos paramilitares y, en últimas, el envío de primera línea de los grupos paramilitares en Colombia. Entonces, cuando hace nuevamente, comillas, una propuesta como la de los grupos de informantes, esa red de informantes, como la que actualmente propone el gobernador de Antioquia, lo que hace es disparar la alerta máxima de la Aveduría Nacional de Derechos Humanos, Derechos Internacionales, Monetarios y Paz, ya que nosotros creemos que no podemos repetir otra vez la historia como una comedia. Ya fue una tragedia en Colombia que le costó muchas vidas, muchos desplazamientos, mucho dolor, muchas lágrimas y todavía no hay verdad total sobre eso para volver a repetir esa misma historia con una propuesta que no tiene sentido. Por el contrario, creemos que hay que llevar esas oportunidades a los territorios, hay que llegar con recursos, con las diferentes instituciones del Estado para garantizar que estos ciudadanos no vean en la delincuencia o en los grupos armados la única solución a su calidad de vida, sino que encuentren en el mismo Estado y las oportunidades que le brinde el futuro para una paz en todos y cada uno de los territorios de Colombia. Por tal motivo, a raíz de ese pronunciamiento del gobernador, la Aveduría Nacional se declaró en alerta máxima y estaremos pendientes para que este tipo de hechos no se vuelvan ni a presentar, ni a proponer, ni mucho menos a acolitar en ningún escenario territorial ni nacional a nivel de Colombia.